Buenas de nuevo amigos, bueno pues espero que esta serie de vídeos os esté gustando por lo menos que podáis disfrutar y aprender o tal vez repasar cosas que ya sepamos a continuación en este vídeo amigos vamos a ver cómo sustituir en este modelo de caldera una gabina 20 gti comfort, el sensor de presión y el pulgador como sabéis en esta caldera pues arriba en un soporte tenemos por un lado el pulgador y el sensor de presión bien para sustituirlo no es nada complejo voy a desmontar el cuadro y algunos elementos para que podáis ver cómo hacerlo no es necesario que vosotros lo hagáis y desde luego bueno en el soporte en el cual van ubicados tanto el sensor de presión como el pulgador deciros que llevan unas válvulas entonces en teoría no sería necesario vaciar la caldera porque esas válvulas si desenroscamos rápido ya un muellecito que accionan hacia arriba y nos tapan con una juntita tórica y cierran en teoría debería no debería de ser necesario vaciar que vemos que nos sigue saliendo volvemos a roscar y vaciamos tan sencillo como eso bien dicho esto amigos vamos a ver paso a paso cómo sustituir entonces lo que decimos sensor de presión y pulgador en esta caldera en otros tipos de caldera bueno ya sabéis que sota caballo rey a lo mejor en vez de ir ubicado aquí arriba el sensor de presión pues os vais a encontrar que van a la lateral bueno donde quiera que sea y ahora veremos las piezas explicado no obstante como siempre bueno pues paso a deciros la advertencia que encontramos en todos nuestros vídeos bueno la información de este vídeo está destinada a personal cualificado el cual esperamos que utilicéis de una manera correcta apropiada esta información desde luego que la información pues puede estar sujeta a modificaciones puesto que es orientativa y no nos responsabilizamos de los perjuicios que pudiera ocasionar este vídeo cualquier uso negligente pues evidentemente la responsabilidad de la persona en cuestión del negligente verdad y bueno la información de este vídeo como siempre deciros que va dirigida solo y exclusivamente a profesionales que usted no es un técnico no es profesional de este sector pues esta información no va dirigida hacia usted puede ser que se le haya averiado su caldera bueno pues lo mejor que puede hacer usted es llamar al servicio de asistencia técnica más cercano a su hogar por último decir que la manipulación incorrecta de este tipo de aparatos pues puede poner vidas en peligro y son cosas que debemos de tener muy en cuenta dicho esto bueno vamos a pasar a hacer lo que lo que estamos diciendo eso sí recordáis que tenemos cuatro llaves atrás entra agua fría salida de agua caliente ida y vuelta de calefacción pues está si queréis por precaución pues la cerramos también antes de manipular vamos a desconectar la de la red la caldera y por otro lado cerraremos las llaves de combustible todo esto para que haya seguridad por último vamos a probar que esté todo correcto en calefacción en agua caliente sanitaria y concluiremos haciendo el pertinente análisis de combustible amigos dicho esto pues vamos a localizar el purgador y el sensor de presión hay veces que los purgadores pues nos pierden sabéis que es común digamos como para que lo entendáis como la cisterna que tenemos en casa mientras mientras está caída la cisterna bueno y hay aire pues empieza a subir el agua y cuando sube pues no cierra pues el flotador que lleva el purgador es una cosa muy semejante bien vamos a abrir aquí también y bueno yo siempre recomiendo cuando vayáis a manipular todo lo que tiene que ver con el agua previamente ya visteis que hemos sacado el quemador recordáis que quitamos la tuerquita esta de aquí abajo y sacamos el 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 quemador lo desconectamos y ya está más vale prevenir que curar que no le le pegamos un baño y nos podemos cargar el tema bueno dicho esto amigos me voy a poner por aquel lado para que veáis cómo sustituir estos dos elementos primeramente vamos a quitar el cuadro de control para que lo veáis mejor ya previamente también ha aflojado él el termostato de seguridad bien y pues desconectamos como siempre os digo que no tengáis miedo a la hora de desconectar porque los conectores no hay manera de ponerlos mal por mucho que queramos no nos va a entrar en un sitio que no sea el suyo bien luego por otro lado deciros con respecto a los pulgadores que también los hay de los hay de diferentes materiales yo os recomiendo que los cojáis metálicos a la hora de sustituir no los pongáis los hay de plástico de alguna aleación yo no los recomiendo sobre todo en el cuello donde está la rosca ahora os explico puede ser que se que se vayan y nos den fuga bueno recordáis que esto ya unas pestañitas y ahora ya sacamos y lo ponemos aquí tener siempre mucho cuidado con el termostato de seguridad esto es delicado no le vamos a retorcer porque puede ser que luego lo rompamos bien y lo que decíamos amigos si nos centramos aquí voy a bajar los cables pulgador sensor de presión vamos a quitar el cable de desconectamos para poderlo girar bien recordar que puede ser que no salga el código del sensor de presión y estar bien el sensor de presión puede ser que el mismo cable el conector no se esté dando verla bueno pues sustituimos el cable recordar el conector que va al cuadro de control rojo y aquí tenéis cable rojo negro y verde en alguna ocasión aquí han dado problemas bien si tenemos mano alicate lo aflojaremos con la mano si no pues precisamente cogemos la herramienta apropiada para ello aquí tenéis el sensor de presión amigos este rojo ya han salido más modernos negro bueno el efecto es el mismo y bueno recordáis aquí llevamos la válvula tenemos la válvula que según vamos desenroscando pues va subiendo y nos cierra lo que os he dicho al principio si si veis que sigue saliendo agua nada vaciar por la válvula abajo y ya está eso es que no está accionando bien la válvula estas y aquí tenemos pues el pulgador lo que os decía mejor ponerlos así metálicos porque se ha dado el caso de los que son de otro tipo de material aquí donde va la rosca el cuello digamos del pulgador pues se ha enrajado y empieza a tirar agua a manta ya está vemos que acciona bien pues ya está volveríamos a enroscar esto ya veis la complicación que tiene que quede bien roscado todo esto siempre probamos bien que no nos resude nada no tengamos fuga y sabéis que estos son roscas de plástico no hay que forzar que nos entre bien si no entra bien es que lo estamos torciendo algo falla bueno y ahora pues qué hacemos ponemos el cable del sensor ahí está clic y pondríamos el cuadro amigos este le vamos a poner al final vamos poniendo todos los conectores todos los conectores os insisto en que no tenéis manera de ponerlo mal vamos conectando uno por uno aquí lo tenemos sensor de presión vamos a ver sonda de agua caliente sonda de caldera y el conector este grande que es el que nos va abajo al servomotor recordad el servomotor bueno hace la acción que nos hacía la válvula de tres vías nos pasa del agua caliente a calefacción de todos modos en otro vídeo esto también ya hablaremos de ello tranquilamente y queriendo se ponen mal no lo olvidéis entonces tampoco tengan mucha pega ni miedo en hacer esta operación o yo lo hice ya por lo que os explicaba para que veáis veáis bien como sustituir estos dos elementos que hemos comentado el termostato de seguridad el termostato de seguridad lo que os digo también siempre es un elemento que es delicado en el sentido de que la tuerca vamos a conectar vamos a conectar las tortas metálicas y el este es el termostato es es de plástico no lo forcéis siempre que os entre con suavidad lo apuntáis y luego ya sería apretarlo vale pues amigos estamos concluyendo eh este vídeo la verdad que es muy sencillo y acabáis de ver pues precisamente lo que hemos dicho cómo sustituir estos dos elementos estas dos piecitas pulgador y sensor de presión vale amigos bueno pues espero que este vídeo una vez más os haya gustado eh que tengáis un buen día me despido de vosotros chao